Esta música por que no se toca en vivo? No, pues quien la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar compadre Y ahí está Mira Mira Verdad 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 No, vedad Un !! I en el nuevo día Sigue cabalando El rebelde de la cortyó Un Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!